En medio de presuntas irregularidades y cuando ya está previsto que el domingo 11 de julio se den los resultados definitivos, ayer por la tarde respaldado por más de 800 simpatizantes, militantes y afines a Alonso Ventres Cifri, candidatos de la megacoalición Tolos con Quintana Roo, Aglutina, Alperde, Pampete y Convergencia, marcharon de manera pacífica desde la avenida principal hasta las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Tulum. En apoyo a Ventres Cifri estuvieron presentes, pese a la incensante lluvia, Emiliano Ramos, Sergio Bolio Rosado, Rubén Darío Rodríguez, líderes estatales del PRD, PAN y de Convergencia, quienes dijeron que interpondrán un recurso legal para exigir que se haga un recuento de voto por voto y casilla por casilla. Estamos aquí en Tulum para respaldar a nuestro amigo Alonso Ventres, quien el 4 de julio pasado ganó la contienda por la presidencia municipal, y es un acto de respaldo a él y de presión al Consejo Municipal del Yecro, porque nuestro partido es un principio planteado que no confiamos en la actuación de los consejeros del Yecro y de los consejos distritales. ¿Cuál estuvo presente? Rafael Quintanar. Alrededor de las 18 horas de ayer y a pesar de la copiosa lluvia, más de 800 personas se congregaron en el domo del Parque Dos Aguas para marchar de manera pacífica desde la avenida principal hasta las instalaciones del Consejo Electoral, donde Ventres Cifri señaló que espera la legalidad e imparcialidad de esta institución en el cómputo del voto ejercido el pasado 4 de julio. Ahí, ante la Guardia Permanente instalada y organizada por sus seguidores y en compañía de Emiliano Ramos, Sergio Bolio Rosado y Rubén Darío Rodríguez, así como de los miembros de su planilla Ventres Cifri.